Programa a programa vamos conociendo cada uno de los integrantes de la familia de Sebastián y S.A. Este programa no es la excepción. Buen día a todos corrientes. Bueno, soy Delgado Cristian de la firma Sebastián y Volkswagen y venimos a ofrecerte la mejor financiación en el mercado para que puedas llegar de una vez por todas al cero kilómetro. ¿Qué es la mejor financiación? La mejor financiación es una financiación de fábrica a través del concesionario oficial de corriente que te da la opción de que puedas elegir qué vehículo pagar, en qué monto pagar, en un monto accesible y retirarlo rápidamente y con poco dinero. ¿Por qué rápidamente? Porque vos con un capital mínimo o un usado vas a llegar rápidamente al cero kilómetro y te vamos a ofrecer una financiación real, no algo ficticio. Sebastián y es la empresa más seria en el mercado que te ofrece garantía de que te puedas llevar el cero kilómetro acorde a tu situación económica. ¿Hablamos de cualquier cero kilómetro de Volkswagen? En la financiación entra, siempre las financiaciones de fábrica entran en los vehículos bases. Después podés retirar el que vos quieras siempre y cuando pagues una diferencia de precios pero si vos arrancás por un vehículo en sí, vas a arrancar por el Gol Tren 3 puertas serie, el Gol Tren 5 puertas trendline, la Sadeiro gabina simple, el Take Up 3 puertas y 5 puertas, el Voyag y la Suran. Cualquiera de esos vehículos, inclusive la Amara, la Amaru, perdón. Cualquiera de esos vehículos podés acceder a través de esta financiación que es una financiación de prenda abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que vos manejás en cuántas cuotas pagarlo y de qué manera. Si vos querés hacer 10 cuotas, la financiación la hacés en 10 cuotas y si vos querés pagar en un mes un monto mínimo y al otro mes cancelar con 40 mil pesos porque vendiste tu usado, lo podés hacer. Eso es una prenda abierta que a vos te da la solución de pagar acorde a tu situación económica. Y están ustedes acá para asesorar. Exactamente. Sebastián, ¿y qué te propone? Te propone un asesoramiento personalizado a lo largo de toda la financiación. No es que arrancás el trámite y no sabés cómo manejarte. Sebastiani te va a asesorar a lo largo de toda la financiación hasta que canceles el vehículo y compres el segundo vehículo porque Sebastiani cuida mucho a sus clientes.